¿Qué tal jovenazos? ¿Cómo están? Yo soy Sathoran y estamos aquí de regreso con contenido de Genshin Impact en el canal y en esta ocasión vamos a analizar uno de los temas que más llaman la atención cuando se presentan eventos de este tipo en los juegos donde vamos a ver el gasto de resina, bueno, la estamina, el vigor, la energía, en Genshin se llama resina y esta última parte del evento, al contrario de las últimas que habíamos estado viendo de las estrellas irreconciliables sí tiene mucho que ver el nivel de tu cuenta en el sentido de que sea valioso para ti, o sea, que tenga valor bueno, el evento sí vale la pena, pero vale más la pena conforme el nivel de tu cuenta y el nivel de tu mundo es más elevado esto lo comento a raíz de que hay muchas personas que me han comentado en los directos y es un tema recurrente en los foros de Genshin de cualquier tipo, ya sea en inglés o en español, los jugadores casuales tienen temor a subir el nivel del mundo porque tienen miedo de no poder matar los jefes, de no poder farmear, de no poder hacer un montón de cosas voy a incluir una tabla dentro del video que va a durar la mayor parte del video para que tengan tiempo de copiársela y básicamente lo que vemos en esta tabla es que mientras más elevado es el nivel del mundo es más redituable el punto de mejor réditos comienza a partir del nivel de aventura 45 pero solamente cuando ya terminaste tu misión de ascenso de mundo para que este sea de nivel 6 o superior porque entonces significa que solo necesitas repetir el evento 15 veces para poder acceder todos los artículos que están en la tienda y lo que viene en esta ocasión son tomos de habilidad 12 en total de los de color azul y 4 de los de color dorado bueno, el fondo es de color morado que vendría a ser el épico que es lo que te dejan maxear de momento tus personajes si tú ya llegaste por lo menos a nivel de aventura 40 ya a partir de ahí tienes que llegar hasta nivel de aventura 50 para poder accesar el último upgrade de tus personajes pero ahí ya van a tener completas lo que son sus habilidades ya van a tener acceso a todos sus pasivos vas a poder subirle lo máximo las habilidades antes de que empieces a necesitar un drop especial de cada uno de los jefes que son de tipo semanal que en este momento ya son 3 jefes el dragón duvalin el lobo boreas suena como albur y este el personaje nuevo tartaglia child nobil dependiendo del idioma en el que tengas el juego pero por decir para para las personas que estamos arriba de nivel 45 que ya tenemos el nivel de mundo 6 solamente hacer 15 vueltas del evento para accesar toda la tienda es un mejor retorno de inversión de la resina en lugar de utilizarlo para matar jefes o farmear algún dominio en particular partimos del supuesto de que tú ya tienes por lo menos 2 personajes que ya están bien armados ya sea que tengas un buen kit de artefactos de nivel épico que son los de color morado que llegan hasta más 16 sus mejoras o posiblemente ya tengas inclusive algunas piezas o un set completo de equipo legendario porque la mayoría de la gente ha estado haciendo un farmeo intenso de este tipo de cosas bueno pero en realidad ¿qué significa para los que todavía no llegan a nivel 45? nada malo el evento de todas maneras es bastante redituable pero a menos que tu nivel de cuenta sea por lo menos 25 y tu nivel de mundo 4 nivel 30 de aventura y es mundo de nivel 4 debajo de eso no vale la pena si tú estás arrancando el juego tienes un nivel de aventura 20 o similar la verdad este evento no te conviene porque vas a necesitar dedicarle todo el transcurso del evento hasta el inmediato anterior que era por materiales de ascenso de personajes que ese si vale mucho la pena para los jugadores de nivel bajo este en particular no tanto pero si tú ya tienes un nivel de mundo 4 o superior te conviene muchísimo porque te va a costar un poquito más 20 vueltas o sea tienes que terminar la misión 20 veces lo que estás viendo en la pantalla que ya se explicó en otro video como se hace y te va a tomar más o menos 4 días y medio el y medio es que tanto de la resina que se recargó ese día tienes que guardar entonces te gastas toda la resina de 4 días que son 160 puntos de resina por día y la mitad de otro que en este caso serían 80 puntos más ¿no? bajo esos términos sigue valiendo la pena pero yo siento que menos de esto o sea porque tienes que gastar en la tabla se ve como mientras más avanza tu nivel de mundo se reduce el número de veces que tienes que repetir el evento y por consiguiente el consumo de resina también es muchísimo menor obviamente esto es este análisis es para jugadores gratuitos porque los que tienen acceso a comprar paquetes de resina o que pueden comprar o están comprando protogemas para comprar resina lo que mejor te conviene en todo caso muy probablemente ya vas a ser de nivel elevado es gastar algunas protogemas en conseguir los paquetes de energía para que tú puedas terminar todo en un solo día y después retomas tu farmeo común y corriente de todos los días pero ya cuando eres de nivel 45 nivel de mundo 6 o superior son 3 días y medio este apenas acaba de pasar de un día del evento todavía quedan 7 entonces aunque tengas menos te alcanza el tiempo para terminar y comprar todo lo de la tienda es sobre todo más útil para los jugadores de niveles elevados porque punto por punto de resina consigues más libros consigues los materiales vas a poder comprar también lo que son las piedras de refinación para las armas de una manera muchísimo más rápida y pues son solamente 600 puntos de resina 3 días y medio en el que tú le pones pausa a lo que estés haciendo de farmear básicamente es exactamente lo mismo que si gastaras esos 120 puntos de resina todos los días digo 160 puntos de resina todos los días en el dominio de talentos ya sea el de Monsa o el de Liyue con la ventaja de que si te toca un día donde tienes que farmear de ambos lados lo puedes terminar de una sola vez y conseguir exactamente la misma cantidad de libros que obtendrías si farmearas de manera normal entonces ya con eso además cuando completas siete veces la misión en todo caso lo puedes dejar ahí correr siete veces la misión para conseguir lo que van a ver hacia el final del video que es conseguir una Fischel completamente gratis que si ya la tienes es un ascenso de constelación completamente gratis y si no la tienes pues bueno es una nueva adquisición ya en el caso de que te salga repetida te va a dar el material para hacer el ascenso de la constelación y te va a dar la moneda especial que se usa para comprar cosas en la tienda que eso se va a ver en otro video en resumen vale muchísimo la pena hacer este evento para todo tipo de jugadores pero sobre todo para los que están de nivel de mundo cinco para arriba y en particular para los que tienen nivel de mundo seis para arriba o sea los que ya están de nivel de aventura cuarenta y seis o cincuenta les sirve a todo mundo vale muchísimo la pena que lo hagas sobre todo en multiplayer es muy muy rápido y mientras más rápido te termine la resina en un día más pronto se empieza a regenerar y puedes apretar ahí un poquito de misiones extras en el día también y vas a sacarle todavía muchísimo más provecho sin más me despido ahí viene un video también de cómo se construye noel porque he visto que les ha llamado muchísimo la atención que ven cómo es mi personaje principal entonces ya les voy a enseñar cómo se construye noel cómo se juega con ella y bueno este ese es otro personaje también que es completamente gratis literalmente te lo regalan al inicio del juego en un banner particular donde te garantizan que te va a salir sí porque sí y pues ha tenido un banner de incremento donde a mí me salió una copia hay gente que ya la ha logrado maxear mientras más constelaciones tiene cada vez se pone mejor entonces se la recomiendo ampliamente es una muy buena opción si no tienen a niwan o no tienen por ejemplo beidu o venti alguno de los otros no es muy rápida para matar pero te permite sobrevivir muchísimo y sobre todo sirve un montón en el abismo que dentro de poquito ya voy a empezar a hacer videos de eso entonces ya no les quito más su tiempo me despido y les invito a que si les gusta el material le pongan un like se suscriban al canal o quien quita es chicle y pega y les de por suscribirse ahí en el botón de unirse son solamente dos dolaritos al mes eso apoya muchísimo al canal para que sigamos haciendo las transmisiones todos los días en la mañana en la noche y para autodestruirnos en los karaokes de fin de semana sin más me despido un placer atenderlos como todos los días y aquí nos vemos la siguiente vez un placer un placer un placer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.